Lo tengo que mandar a Cermi, lo tengo que mandar a Cermi, es que es el primer agarrado, es un saludo, un año de agarrado, es que hay que encontrar la debilidad que necesitan. Oigan, pueden sonreír a la cámara tres segundos? No, pero es un saludo de manera rápida, no, pero es un saludo de las versiones que necesitan, por eso es un saludo de una mía que se refiere a los ponentes de la cermi, para que se cocifan a los ponentes de la cermi. Oigan, pueden sonreír a la cámara tres segundos? ¿No? Sí. ¿Le hacen una noche acá? Sí. ¿Vamos a ver? ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Anda! ¡Anda! Y el de la cocina bastante bien. Sí, ese también ha metado la otra cosa. Y a Juan Pablo también aquí que no hay. ¡Pablo, pégate! ¡Buenísima! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola! Lo que sé es que Fórmula 1 es carísimo. Sí, sí, sí. Mira, lo que me gusta, la verdad es que Fórmula 1 va a ser una cuarta. ¡Frómula 1! ¡Pablo 2! ¡No se puede ver! ¡ Mahóla 2 en el激ándalונűen! ¡Muy bien! ¡Maxencias! Venimos también con nosotros, nos acompaña el señor Toño Montes Presidente de la categoría de Quintos de Escala de Radiomotor Profesional El señor Rafael Palacios, director de Sport Racing Y por supuesto tenemos la presencia de pilotos profesionales Que están con nosotros, dos pilotos que se les ha extrañado mucho en las carreras últimamente El señor Eduardo y Rafael Rosas También nos acompaña de prensa el señor Roberto González de Fox Sport También queremos darle un agradecimiento muy especial a Jonathan Briseño Piloto comercial de Sport Racing Última carrera, el quinto lugar Un excelente papel también Al señor Adam Williams, que también se encuentra con nosotros, piloto profesional también Y a un piloto que estamos apoyando muchísimo y de la misma forma nos ha apoyado muchísimo a nosotros Y que queremos que todo el mundo tenga el ojo muy bien puesto en él Que es el señor Juan Carlos Herrero Que estamos esperando para una presentación muy especial Sandra Becerril ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ey! ¡Sergio! Bueno, acá está Y bueno, como verán es un círculo muy pequeño, muy cerrado de gente muy importante para nosotros Iniciamos actividades el día 2 de julio de 2005 Ya me estoy llevando todavía más para atrás Y ha sido gracias a toda la gente que están viendo junto a nosotros Que tiene una alianza muy importante con YP Legacy Y queremos hacer unos anuncios bastante importantes Y para eso queremos invitar en particular al señor Juan Luis Álvarez Que nos va a dar la sorpresa de presentar ¡Bravo! Él es el director de Relaciones Públicas y Prensa de Estudería Telmex Y lo encomendamos a él para dar la presentación a Luis Chapulín Díaz Que va a ser un día muy especial Va a ser la primera vez que un piloto profesional Un fin de semana antes de una carrera Va a probar una pista que está en desarrollo Con un autocóvil que es muy apegado a la física El coche que va a correr el fin de semana en la una seca Y vamos a tener la oportunidad de verlo setear el coche Ver los ajustes Y que los demás pilotos y miembros de prensa Puedan ver lo que significa realmente El correr un auto como el que corre el Chapulín Que realmente no es nada fácil Y qué mejor forma de tener los dos emuladores De los cuales a partir de este momento Uno de ellos es de él Hacemos entrega y felicitación por sus dos victorias ¡Bravo! Y deseándole toda la suerte para dar una seca ¡Bravo! Se ha dado la palabra al señor Luis Álvarez Muy buenas noches, muchísimas gracias Sergio Sobre todo por esta invitación En nombre de Estudería Telmex Es un orgullo para nosotros contar con un piloto Son seis pilotos que conforman Estudería Pero sobre todo un hombre que ha trabajado muchísimo Durante más de 12 o 14 años Y picando piedra Creo que apenas está encontrando el fruto Que le queda por delante De un gran trabajo Como el que ha hecho Luis el Chapulín Díaz Presentarlo Todo justo ya lo conoce a Luis Sabe toda su trayectoria Sabe que desde los 10 años Se empezó en los Boca Que jugando, jugando un día donde Jesús lo llevó Encontró que esa era su vocación Y hoy es su profesión Y da la vida por el automovilismo Creo que no hay más que presentar Luis, la pista es tuya Hay que ponerle sus coches en 7 Y varios pilotos te van a acompañar Bueno, quisiera agradecer antes que nada A Sergio, a todo tu equipo A Logitech A toda la gente turina Y pues por mi parte Creo que después de todo lo que me ha costado Escargar el automovilismo Creo que una de mis metas Es promover el automovilismo Y creo que una Puede ser empezando por Promover lo que es el automovilismo virtual Y de mi parte Cuenten con todo el apoyo Creo que son chavos muy talentosos Mexicanos Que se merecen todo nuestro apoyo Y pues cuenten con Con lo que quieran de este servidor Para promoción Y para promover este Este nuevo deporte Que creo que va a ser el automovilismo del futuro Y pues muchas gracias otra vez por su apoyo Porque lo voy a aprovechar Gracias Por último Esperando que no se haya olvidado presentar a nadie De veras una disculpa si eso sucedió También queremos hacer entrega A Luis Va a traer dos calcomanías De Jeep y Legacy A partir de Laguna Seca En su casco Entonces En unos momentos más Vamos a hacer la presentación De las calcomanías Para que lo puedan ver Antes de que lo vean El fin de semana Que sabemos que va a tener un papel excelente Como el que está acostumbrado a darnos Y sin más preámbulos Los invito a pasar al área de los simuladores Donde Luis va a empezar a sentar el auto Y Espera no chocar Y ahorita Juan Luis y Sergio Por favor está totalmente tranquilo Y que si eso pasa No pasa nada Así es Juanito Perfecto Los invito a pasar a los simuladores Y muchísimas gracias a todos A disposición completa Al primer piloto que vamos a invitar Para que suba en Laguna Seca Va a ser a Jonathan Priseño Que va a dar las primeras vueltas Con el segundo Que es el que trae también Luis Después de tres vueltas Para Santiago Vamos a invitar a ir a Laguna Para que suban también A los simuladores Con el segundo Sí, bueno Yo creo que no va a ser el caso Pero la verdad Vale la pena Porque es más que una Realidad de trabajo Creo que Es algo que Los pilotos usan Y si vuelvan a tener Lo último en tecnología En México Que me estén apoyando Pues Va a ser bien utilizado Para prepararme mejor Para las caderas Y poder dar mejores resultados Bueno No es un simulador Igual es Incluso en mi coche En la cabina de mi coche En las pistas Donde corro Recordar las pistas Memorizar las pistas Que no conozco Tener un feeling del coche Que quizá por falta de De entrenamiento No lo temen No de repente No se puede Son invitados En grana No tengo la oportunidad De correr Como no quisiera Bueno Ya tengo Esta oportunidad En mi casa Pues ¿Qué refiero? Pues En mi casa La camisa Hay que estar H怒 En mi casa Perdón ¿Qué es lo que se ve Lo que jeje Lo que tiene es lo que Lo que jungla Eso no Por supuesto Si No No Tienen dos derechos a la izquierda. 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 Tienen dos derechos a la izquierda.